Tienes un chorro de pelo, hazte peinados así, nada de recogidos, así de que no, porque te quita todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marcial, adelante. Hola, muy buenas. Gracias por ver el video. Esta cisterna. Este pozo, por así mencionarlo. Se encuentra en la parte posterior de este inmueble, de este motel, ya que son tres edificios. Uno, donde están las oficinas de este lugar, atrás hay un edificio también de dos plantas y a un lado hay otro también que se les domina las cabañas. Y en medio de estos dos edificios. Y en medio de estos dos edificios está una alberca que está en desuso y atrás, más o menos de alrededor de un metro, dos metros, está esta cisterna donde donde supuestamente fue localizado el cuerpo de esta joven. Lo que sí llama mucho la atención es de que si la policía ministerial llegó a este lugar, te repito, el día 12 de abril y dio a conocer que había revisado toda esa zona y no localizó o no vio esta cisterna o quiero pensar que solamente se asomaron, no vieron nada, vieron el agua nada más y señalaron que habían revisado estas instalaciones. Después de esto, antes de que encontraran este cuerpo, también lo dimos a conocer aquí en Ciber TV, que revisaron una cisterna que se encuentra afuera, en la periferia de este motel, que apoyados con el personal de agua y drenaje, drenaron esta agua, revisaron, metieron una cámara fotográfica especial para este tipo de búsquedas, no ubicaron tampoco ningún cuerpo. Entonces, por eso te digo, llama mucho la atención que el día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, que recibieron una supuesta llamada que había olores fétidos en esta cisterna, hayan encontrado el cuerpo de Devani. Marcel, precisamente estamos observando este mapa donde el día 8 de abril, como ya lo mencionas, Devani acude a esta fiesta, a esta quinta, de la quinta diamante, y bueno, es precisamente estas tomas que nosotros estamos realizando, que la puede ver aquí en la pantalla, donde Devani acude, obviamente con unas amigas, ¿no?, al lugar. Exactamente. Bueno, ella originalmente llegó a otra quinta, a otra propiedad donde ahí las habían invitado a una fiesta. Esta fiesta termina entre las, no sé, 12, una de la madrugada, y ellas deciden caminar alrededor de unos 70 metros hasta llegar a esa quinta que se le domina quinta del diamante. En este lugar no habían sido invitadas, o sea, esto está plasmado en las investigaciones, en la carpeta de investigación que llevó a cabo la fiscalía, de que el dueño o el que rentó esta quinta, el lugar, él señaló que esta muchacha no la habían invitado, pero bueno, pues había llegado a este lugar. En el interior de este diamante, bueno, pues estaba, había infinidad de jóvenes divirtiéndose. Hay una toma, hay una cámara de seguridad privada que se encuentra enfrente de donde está esta quinta. Esa cámara toma varios momentos, o sea, alrededor de la madrugada toma varios momentos. Uno de ellos es cuando esta joven la ven salir corriendo de esta quinta. Sale corriendo y detrás de ella van dos jóvenes que se presume que sean sus amigas. La regresan otra vez a la fiesta, sin embargo, pasa unos minutos y vuelve a salir esta mujer, esta joven se vuelve a salir, se para en la banqueta de esta quinta y después se ve que comienza a correr y a caminar rápido hacia donde originalmente estaba la fiesta donde ella había sido invitada. Esta, después de estos minutos se oye que salen, o se ve, perdón, se ve que salen dos jóvenes atrás de ella, la alcanzan, la cargan, la cargan, estas dos personas y la regresan a la quinta del diamante. Por eso te estamos señalando, así como lo dice el 9 de abril. Después, posteriormente, de este hecho, esta joven vuelve a ingresar a la quinta del diamante, llega un taxi, el taxi que durante 13 días hemos estado informando, ese taxi fue solicitado por las amigas de Devani. Ella se sube, según las tomas que tiene la fiscalía, se ve que ella aborda este automóvil, se esperan unos minutos, después reinicia la marcha, esta cámara capta todos estos momentos, capta esta, pero la deja en la carretera a Laredo. Entonces, le toma una fotografía, que es la que circuló en las redes sociales, después ella camina, hay una cámara sobre la carretera, o sea, ella camina, llega desde la carretera, como lo estamos señalando, camina hasta donde está una empresa. Esa empresa tiene una cámara de seguridad en la parte alta, es una cámara fija, que capta cuando va caminando y en un momento dado, por eso las autoridades pensaron que se había metido a esa empresa, porque esta cámara la capta, la capta cuando llega ahí, pero como ya es un punto ciego, ya no se ve si se metió o se retiró o se salió de este lugar. Entonces, posteriormente ya la policía ministerial, después de analizar, fueron alrededor de 40 videos los que tienen su poder, los que tienen como pruebas dentro de esta carpeta de investigación, andaba buscando o trata de ubicar una camioneta en color negro que se ve que llega a este punto, o sea, una camioneta que se ve que cuando ella se pierde en ese punto muerto, llega una camioneta y después se ve que avanza sobre la carretera a Laredo con dirección hacia la frontera. Entonces, esta camioneta no ha sido ubicada, hasta el momento no se ha dado a conocer si ya la encontraron o qué fue lo que pasó con ella, pero en sí, sí fue lo que el recorrido que hizo esta joven ahí en la quinta. Donde lamentablemente, pues ya lo mencionábamos, pues fue encontrada al interior de una cisterna en un motel cercano, Nueva Castilla, que ya estamos observando en la pantalla, es precisamente ese punto. Y lo que llama mucho la atención son muchas preguntas que aún quedan en el aire, que también por parte de la Fiscalía y de las autoridades correspondientes van a tener mucho que hacer respecto a la investigación. ¿Por qué se estaba regresando ella a la fiesta? ¿Por qué se está hablando de esto? Hay videos, obviamente, de eso, ¿verdad? Así es, hay videos. Aquí también es bien, hay que preguntar o hay que esperar a ver si la respuesta la da la ministerial, porque en el motel, aquí en el motel Castilla, hay unas cámaras de seguridad, bueno, cámaras, pero son de monitoreo, no son cámaras de grabación. Entonces, la policía en este momento no tiene una evidencia que le refiera, es momento en el que llega Devani a ese motel, porque de la entrada a donde está la cisterna son alrededor de unos 15 metros. Ahí, en ese trayecto, es donde no tiene ninguna evidencia, se desconoce qué fue lo que pasó, si ella cayó accidentalmente en esta cisterna o si iba acompañada de alguna persona. Lo que sí te puedo decir es que, según la policía, en este lugar, en cualquier, ya sea motel o un hotel, siempre hay un guardia de seguridad, siempre hay una persona afuera recibiendo a las personas que acuden a este tipo de edificios. Entonces, ahorita es la pregunta que anda en el aire, o sea, ¿cómo es que llegó, cómo es que entró, si llegó sola o acompañada hasta este lugar? Porque son 15 metros, o sea, hasta donde está la alberca y a un lado está la cisterna donde la alberca está. Ahora, también por otra parte, el conductor, ¿por qué la baja en la carretera precisamente? Si ya iba rumbo al trayecto, en el camino, si ya estaba ella planeando algo, o el conductor, o las amigas. Entonces, hay mucho que hacer por parte de las investigaciones de las autoridades. Marcial, tendrás, obviamente, tu información acerca de los resultados de la autopsia. Bueno, este resultado lo va a dar la fiscalía hasta el día de mañana. La investigación, a partir de las 6 de la tarde del día de ayer, concluyó a las 6.30 de la mañana del día de hoy. El cuerpo fue retirado a la medianoche del jueves. El cuerpo ya se encuentra en el anfiteatro, el hospital universitario. Los médicos forenses están trabajando para establecer si presenta huellas de violencia, si alguna herida de arma de fuego, alguna herida de arma blanca, qué fue, en realidad, las causas del fallecimiento de esta joven. Así que vamos a tener que esperar hasta mañana, cuando la fiscalía ya tenga toda la investigación cuadrada, de esta manera saber, en realidad, qué fue lo que sucedió ahí en este motel. Mucho se habla respecto, también se especula respecto a cómo ella llegó a esta cisterna. Obviamente se hablan de diferentes versiones, como el que cayó, ella por su propio pie, por su cuenta, o bien que alguien la depositó en ese lugar. Entonces, referente a esto, ¿se sabe algo? Bueno, hasta ahorita, te repito, la fiscalía se está trabajando porque sí está muy raro esta situación. Aparte, desde que la ministerial fue y cateó este motel que no localizó el cuerpo, hasta para establecer cómo es que llegó ahí. O sea, ¿por qué? Porque la cisterna, lo que es el, cómo te diré, la entrada de esta cisterna, pues, debe ser de un metro cuadrado aproximadamente. Pero lo que sí es que me comento muy raro es cómo caminó hasta allá, quién la llevó hasta ahí, o por qué caminó hasta este lugar. Esta está atrás de los edificios del motel. Ahí es donde se pierde porque no hay cámaras de seguridad que una evidencia vaya que logre. Claro, es un punto ciego, ¿no? Exactamente. Que lamentablemente, pues, ha puesto también un hilo referente a esta investigación, donde la familia, obviamente, estuvo 13 días completamente en búsqueda, conjunto también con las autoridades correspondientes. Y lamentablemente, bueno, pues, ya tenemos esta noticia. Estaremos pendientes, obviamente, de todo lo que digan las autoridades. Entonces, el día de mañana tenemos los resultados de la autopsia. Así es, hasta el día de mañana ya la Fiscalía va a dar a conocer las causas del fallecimiento de esta joven. Aunque sí, la investigación todavía no termina. La investigación va a continuar porque hay muchas dudas. O sea, hay muchas dudas de cómo es de que llegó ahí, si alguna persona se la llevó, dónde quedó esa camioneta. O sea, los videos de seguridad que deben de ser presentados por la Fiscalía para que el auditorio, para que la ciudad, pues, sepa que en verdad qué fue lo que le sucedió a esta joven. Ya ves cuántas jovencitas, cuántas mujeres han desaparecido en las últimas semanas aquí en Nuevo León. Así es que sí pediríamos a la Fiscalía que muestre esos videos para saber qué fue en realidad lo que sucedió. No, y realmente aquí la incógnita es el por qué se tuvo que hacer una segunda revisión a este motel Nueva Castilla, por qué si anteriormente ya lo habían revisado, entre comillas, por qué de nueva cuenta van. Ahora, los olores fétidos que desprende un cuerpo, donde se emanan, pues, es muy lamentable, donde también uno lo puede oler fácilmente. En este punto, pues, obviamente no hubo gente hasta mismo del mismo motel, ¿no? Exactamente. Fue porque hasta ya después, o sea, después de tantos días, o sea, tantos días, si es que esta joven falleció el mismo día que desapareció, pues, era lógico que los olores fétidos hubieran sido captados por los mismos elementos de la policía que catearon el 12 de abril este motel. Y, bueno, precisamente hablando de este tema, las preguntas alrededor del caso de la desaparición de la muerte de Devan y Escobar continúan. Ya platicábamos cómo desapareció, por qué no la encontraron a tiempo. Estas y muchas más preguntas siguen sin tener respuesta. Vamos a ver lo siguiente. El caso de Devan y Susana Escobar Basaldúa ha desatado varias preguntas que aún se encuentran en el aire. Desde la salida de la fiesta el pasado sábado 8 de abril, la interacción con el conductor de taxi privado, hasta su localización dentro de una cisterna en desuso. Son algunas de las inconsistencias que rondan la muerte de Devan y. La noche del jueves 21 de abril, la joven de 18 años de edad fue hallada sin vida por los trabajadores del motel Nueva Castilla. Al arribo de la fiscalía y los familiares, estos últimos confirmaron que se trataba del cuerpo de su hija. Hasta el momento, esto es lo que sabemos. Al salir de la fiesta en la Quinta Venecia, en un predio ubicado entre las calles Vía de Numancia y Vía de Montijo, en la colonia Nueva Castilla, las amigas de la joven informaron que el comportamiento de Escobar era un tanto agresivo, por lo que pidieron un taxi de aplicación para que la llevara a su casa. Devan y Camina rumbo a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde tomó el Didi. Debido a que la joven aparentemente seguía enojada, el conductor decidió bajarla del vehículo sobre el kilómetro 15 de la carretera a Nuevo Laredo. Le tomó una fotografía y la envió a sus amigas como prueba de que él la había dejado en el lugar. Fue a partir de ese momento cuando familiares y amigos comienzan la búsqueda de Devan y, pues ya no supieron nada de su paradero. Las versiones comenzaban a salir a la luz y entre ellas mismas se contradecían. En redes sociales comenzó una campaña para culpar a las amigas de la joven por dejarla sola en el lugar. Durante la investigación, la Fiscalía recibe videos donde se muestra a Devan y por la zona en donde fue vista por última vez. Uno de ellos la muestra al exterior de la empresa Alcosa. El sitio se ubica a pocos metros del lugar en donde se encontraba a Devan y en la fiesta y frente a donde el conductor la dejó. Al investigar dentro del lugar, no se ubican piezas del rompecabezas para ubicar a la joven. Pese a no haber indicios de que la joven pudiera encontrarse en el lugar, las investigaciones continúan. Los elementos se indagan cuarto por cuarto sin obtener resultados importantes. Luego de 13 días de investigación en el motel Nueva Castilla, trabajadores del lugar dieron parte a las autoridades ante la presencia de olores fétidos. El cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna de casi cuatro metros de profundidad, con un llenado hasta la mitad. La Fiscalía informa a los familiares sobre el hallazgo. Al arribar, el padre de Devan y, Mario Escobar, reclama a los agentes su actuar. ¡Tres días aquí! ¡Cuántas veces se pusieron aquí! ¡Cuántas veces! Ya que tras más de una semana de estar investigando en la zona, no se percataron del cuerpo en la cisterna. Respecto a la Fiscalía, apunta a que Devan y pudo haber caído accidentalmente en la cisterna y será hasta mañana sábado cuando se tengan los resultados sobre si existen huellas de violencia en el cuerpo de la joven. Para Ciber TV Noticias, Monterrey, Salma Lee. Bueno, Marcial, ahí se puede también ver precisamente en esta información de Salma, a la cual le agradecemos, que el papá obviamente de Devan y se ve obviamente muy conmocionado referente a esto. ¿Se sabe algo que hayan dicho ahorita los padres de familia? Bueno, ahorita todavía no dan alguna declaración. A las 10, 10 y media, el papá de Devan iba a ofrecer una rueda de prensa para él también externar todo lo que él considera como algo injusto que la policía haya revisado este motel y no haya encontrado el cuerpo hasta el día de ayer, que volvieron a revisar. Y eso, bueno, después de que recibió una llamada por parte de los trabajadores del motel. Pero te repito, la fiscalía debe demostrar todo lo que tiene, o sea, mínimo los videos para establecer en realidad que fue lo que le sucedió a Devan y aquel 9 de abril del presente año. Pues hay muchas preguntas y muy pocas respuestas por parte de la autoridad y esperemos, pues obviamente, tener todo este tipo de respuestas. Y referente en este tema, en una entrevista para el periódico El Norte, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero mencionó que la rebeldía de los jóvenes es la principal causa de este fenómeno. Esto en medio de las recientes desapariciones de las mujeres en la entidad. El fiscal también dijo que el gobierno había recibido 326 denuncias de desaparición de damas, de las cuales 284 fueron localizadas con vida y 7 muertas hasta hoy viernes. Escuchemos. La causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación entre la familia, represaria, así de enojos entre ellos, rebeldía de los jóvenes, porque el lapso de las edades de mujeres es de 14 a 25 años. Es la mayoría de las personas, de las mujeres que se desaparecen. Pero no es derivado de un delito, sino que es una situación voluntaria. Bueno, ahí quedó también lo que dijo el fiscal. Y por medio de las redes sociales, ya unas horas también después de que se encontraron un cuerpo dentro de una cisterna en el motel ubicado en Escobedo, que se presume va a ser obviamente el cuerpo de la joven Deban y Escobar Basaldúa, se lanzó pues una convocatoria, una movilización feminista, para este viernes a las 5.30, esto a las afueras de la Fiscalía Estatal ubicada en la avenida Morón Esprieto. Colectivas de Nuevo León convocan a la movilización feminista, dice la convocatoria lanzada mediante las redes sociales, indicando que esta se llevará a cabo a las afueras de la mencionada corporación en punto de las 5.30 de la tarde. Esta no será la primera ocasión que tanto colectivo, en defensa del respecto también a los derechos de la mujer y grupos de búsqueda de personas desaparecidas, se manifiestan ante las autoridades estatales, buscando que se les brinden mayor atención a sus demandas y exigiendo, claro, mejores resultados en el tema de seguridad. Fue apenas el pasado 10 de abril cuando una manifestación se llevó a cabo a las afueras del Palacio de Gobierno. En ese lugar, las participantes se reunirían y caminarían hasta las instalaciones de la Fiscalía Estatal. Sin embargo, decidieron manifestarse en el mismo punto de reunión, en donde algunos participantes se enfrentaron a los elementos policíacos que resguardaban la entrada principal e incluso se prendió fuego una puerta de la sede del Gobierno Estatal. Y bueno, en este tema también nosotros queremos agradecer a nuestro compañero Marcial Pasarón por toda esta información. Marcial, estaremos pendiente de toda la información que salga a la luz también este día y referente a eso, pues nos vemos entonces para el corte informativo, Marcial. Claro que sí, vamos a estar pendiente, vamos a estar tratando de ubicar más información en torno al caso de Débora. Muchas gracias, Marcial. Creí en la Fiscalía y mi hija está muerta. Y bueno, cambiemos de información, ahora vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. De nueva cuenta, los saludo con muchísimo gusto y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos el fin de semana con temperatura máxima, llegando hasta los 32 grados centígrados, ambiente caluroso, pero también bochornoso porque el pronóstico de precipitación se encuentra activo en un 25%. En algunas zonas del área metropolitana se van a estar haciendo presentes nuevamente lluvias ligeras, lluvias moderadas y la humedad relativa en 67%. A las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 26 a los 27 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia relevante hasta el momento y la humedad en el ambiente de 56%. Le comento las temperaturas y condiciones para García, 30 con 21 y un cielo parcialmente nublado. También para Santa Catarina, para San Pedro, 31 con 21, para el municipio de Santiago, la máxima llegando hasta los 32 grados centígrados, al igual que para Escobedo, San Nicolás, en Juárez, Cadereyta, con mínimas de 21 a 22. En Guadalupe, la temperatura máxima, superando los 30 grados centígrados, con mínima de 21. Y en Apodaca y también para Pesquería, no se descarta la probabilidad de precipitación, así que extrema precauciones, temperaturas máximas de 32 con mínimas de 21 a 22 grados centígrados. El índice de radiación solar para esta jornada se encuentra en nivel 10, esto quiere decir que muy alto, así que manténgase bien hidratado si usted va a salir de casa y también cargo algún bloqueador solar. Si su salida es de 12 a 4 de la tarde, no se exponga tanto al sol. Le comento, para el día de mañana, amaneciendo con temperatura agradable, 20 a 21 grados centígrados, por la tarde la máxima se estima que esté alcanzando los 33 grados Celsius, el pronóstico de lluvia en un 15 por ciento, con un cielo parcialmente nublado. El día domingo se intensificará la probabilidad de precipitaciones, con un 30 por ciento, la temperatura máxima de 32 con mínima de 20 grados centígrados. Ya se va a continuar para la próxima semana, el día lunes iniciamos la semana con mínima de 18, una máxima de 30, un cielo mayormente nublado, predominando con pronóstico de precipitación, que así va a continuar para el día martes. Como lo estamos viendo, el pronóstico de lluvia hacen un 80, en un 90 por ciento, tormentas dispersas en algunas zonas también del área metropolitana, con temperatura máxima de 22, la mínima de 19 a 20 grados centígrados. El día miércoles también lluvias, con descargas eléctricas es lo que se tiene pronosticado hasta el momento, con temperatura máxima de 26 y la mínima de 20 grados centígrados. En información nacional, le comento que para Tijuana las temperaturas para esta jornada nuevamente serían llegando hasta los 15 o 16 grados centígrados. El ambiente algo fresco, a consecuencia de un canal de baja presión que se está desplazando por todo el noroeste del territorio nacional. El pronóstico de precipitación también se activa en Tijuana. La mínima de 10 a 11 grados centígrados, mientras que para Chihuahua va a continuar el ambiente caluroso, la máxima de 34 con mínima de 15 grados centígrados. Cielo medio nublado en Mazatlán también, 26 con 19 para Torreón, 35 con 21 grados. En Guadalajara también para Acapulco, cielo totalmente soleado. Las temperaturas máximas de 31 a 32 grados centígrados, con mínimas que estarían rondando de los 15 a los 22 grados Celsius. Para el municipio de Celaya, ojo, en el transcurso de esta tarde, la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 30 grados centígrados, pero se activa el pronóstico de precipitación. El ambiente bochornoso y conforme vayan pasando las horas, irá en descenso la temperatura. Como lo estamos viendo, 12 a 13 grados centígrados a las 22 horas. También para Reynoso, 31 con 23. Cielo parcialmente nublado en Torreón. Para Veracruz, en Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, pronóstico de precipitación activo. La temperatura máxima de 33 con mínima de 22 grados centígrados. En Cancún también van a continuar las lluvias de moderadas e intensas, con máxima de 29, mínima de 23 grados centígrados. Y para el territorio tejano, el ambiente caluroso para El Paso, para Macal en las máximas de 31 a 32, con mínimas de 17 a 24 grados centígrados. Ya por último, le comento que para este viernes, la salida del sol a las 7 con 11 horas y la puesta a las 20 con 7 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente viernes. Vamos a lo nacional, y es que tras un operativo realizado en la zona hotelera de Cancún, seis menores de edad fueron rescatadas de presunta trata de personas y dos personas fueron detenidas. La Fiscalía General del Estado informó que, derivado de los trabajos realizados anoche a la altura de la plaza La Isla, esto en la zona hotelera, personal de la Unidad de Investigación de Trata de Personas, rescataron a seis menores de edad y a través de las redes sociales, la institución detalló que se logró también la captura de dos personas, las cuales presuntamente obligaban a las víctimas a realizar trabajos sexuales. De acuerdo con el informe, el rescate de las víctimas se logró como resultado de una operación encubierta en la que, de acuerdo con testimonios del operativo, también participaron elementos de la policía de las tres órdenes de gobierno. Las víctimas fueron trasladadas al DIF de Cancún, donde permanecen resguardadas, en tanto, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Cerca de 15 patrullas de la policía de Quintana Roo y la Fiscalía cerraron parcialmente el bulevar Cuculcán, a la altura de la plaza La Isla, a causa de este operativo. Un sujeto insultó, agredió y amenazó de muerte a una mujer en un residencial ubicado en la zona de Juriquilla, esto en el estado de Querétaro. En redes sociales se viralizó la grabación de un hombre identificado como Jesús Israel C., quien amenaza colocándole un cuchillo a su vecina ante la mirada atónita de sus hijos, quienes se encontraban jugando en la alberca y vecinos del desarrollo residencial Q Home Valley. Y precisamente esta grabación muestra a la víctima sentada cuidando también de sus hijos, momento en que llega el agresor y la comienza a golpear colocándole un arma en su cuello, para finalmente derribar de la silla a la mujer tras un intercambio de palabras. Y es que la cuenta de Twitter, Ni Una Más, Querétaro Femi, detalló que elementos policíacos acudieron al llamado de los vecinos para verificar los hechos, incluso hablar con el agresor, quien corrió hacia su casa sin ser alcanzado por los agentes. Se denunció que autoridades de la Fiscalía de Querétaro se negaron a darle atención a la víctima hasta en tres oficinas, imagínense, en donde argumentaron que no hubo delito sexual, estaba fuera del horario de oficina, no había hecho su cita por Internet y que solo actuaban cuando se presentaba el asesino. Sol de México presentó ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante Nosotros te ayudamos los mejores precios con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Cyber TV Estudio Digital, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Firma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-5222-02. En Cyber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Y en información internacional, la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra contra Rusia, declaró este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante su visita a Kiev. Escuchemos. Con 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones, entre ellas la de México y una ausencia, la Organización de Estados Americanos resolvió este jueves suspender a Rusia como observador permanente del bloque regional. Esto como castigo a las terribles atrocidades cometidas, la destrucción de la infraestructura civil en Ucrania y a la indiferencia a las exhortaciones que ha hecho la organización. La votación se realizó durante una sesión extraordinaria convocada por Guatemala y Antigua y Barbuda, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Canadá y Granada. Dicha suspensión tiene efecto inmediato y se prolongará hasta que el gobierno ruso retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania. Actualmente, la OEA cuenta con 72 observadores permanentes que pueden asistir a todas las reuniones públicas de su Asamblea General y del Consejo Permanente, entre otros. Y a cambio, esos países cooperan con la organización en programas de capacitación de expertos y equipamiento y hacen contribuciones financieras. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Y con una nueva partida de sanciones, el gobierno de Rusia respondió este jueves a Estados Unidos y señaló que unos 30 funcionarios, empresarios y periodistas, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no podrán ingresar a su territorio. En esta lista también están incluidos los cónyuges de altos funcionarios estadounidenses, añadió el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Algunos de los periodistas sancionados son Diana Kolotriga, de Zeynén, George Stafalopoulos, de ABC y Kevin Rothrup, del portal ruso Medusa. El presidente Joe Biden anunció hoy que prohibirá que los barcos rusos ataquen también en los puertos del país, atraquen. Asimismo, podría conocer un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por 800 millones de dólares. Ya el gobierno estadounidense dio a conocer que a partir de la semana que entra permitirá el acceso de los ucranianos que huyan de la guerra en su territorio sin pasar por México. Este anuncio fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, informó que a través de la U4U la admisión solicitada podrá durar hasta dos años. A través de un comunicado, las autoridades de Estados Unidos informaron que a partir del 25 de abril seguirán nacional. Obviamente, lanzará también el programa de U4U, mediante el cual los ucranianos que escapan de la guerra contra Rusia podrán solicitar admisión sin tener que pasar por México. Hasta ahora, los ucranianos que han llegado a Estados Unidos tuvieron que viajar a diferentes países y desde ahí solicitar permisos de ingresos por razones humanitarias. La Cancillería Mexicana explicó que solicitara acceso a Estados Unidos a través de la frontera terrestre después del domingo 24 de abril. Se estableció que este programa es para asegurar flujos más ordenados en la frontera con Estados Unidos, así como el cumplimiento de los derechos de las personas que vienen de Ucrania. Vamos con nuestro compañero Poncho Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de viernes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos para cerrar semana con lo que ocurre y con lo que va a ocurrir en el mundo de la farándula. ¿Y por qué decimos con lo que va a ocurrir? Es que el día de hoy justamente da inicio finalmente pues la nueva temporada del domo cario palenque de Guadalupe como usted lo quiera llamar. Estamos viendo justamente en pantalla a quienes hoy cortan el listón. Sí, grupo intocable. En dos fechas, el día de hoy, el día de mañana y el próximo 15 de julio como también lo ve en la pantalla debido al tremendo éxito ya que estas dos primeras presentaciones son sold out. No hay ni un solo boleto, estará lleno, mire, de arribita hasta abajo o de abajo hasta arriba como lo quiera ver. Así que el día de hoy pues se prende justamente una vez más este recinto donde el público estará gozando, bailando, cantando y demás con cada una de las agrupaciones o artistas que se estén presentando este fin de semana. Como le menciono, grupo intocable el día de hoy y mañana sábado y el domingo llega Beliveto porque también habrá espectáculos pues de índole infantil con estos personajes que sin duda hoy día la están haciendo por todas partes. Me refiero a Beliveto y bueno, pues las diferentes agrupaciones que estarán llegando en esta temporada de alrededor de dos meses y medio o tres meses cada fin de semana, obviamente y por supuesto que estaremos pendientes en cada una de estas presentaciones para nosotros traerles todos los detalles de lo que ocurra con cada artista que pise el escenario del Domo Car. Así que bueno, pues muy al pendiente por supuesto el próximo lunes le traeremos todos los detalles de lo que ocurra este fin de semana con la presentación de Intocable. Vamos a cambiar la información rápidamente y vámonos ahora con Paulina Rubio. Ayer platicábamos acerca de esta situación de salud de doña Susana Los Amantes quien fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Bueno, ayer la chica dorada estuvo compartiendo algunas fotografías en sus diferentes plataformas digitales, prácticamente fotografías con su señora madre en distintas etapas y uno de los mensajes que comparte Paulina justamente ahí lo muestra en esta red social, prácticamente en Instagram fue donde estuvo compartiendo ese mensaje que estamos viendo en pantalla. Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene, juntas saldremos adelante. Mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden lo hacen con el corazón. Susana, no necesito decirte porque ya lo sabes, te amo y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan y bueno, pues ahí pone también tus nietos te aman y termina diciendo todos juntos de tu mano, mamita hermosa. Así las palabras de la chica adorada de Paula Rubén quien sin duda es difícil la situación que vive cualquier situación de salud de algún ser querido y obviamente de la madre nos pega a todos y ella que se encuentra en pleno inicio de gira de Perrísimas junto a Alejandra Guzmán también en medio de una serie de comentarios de que si se llevan bien que si no se llevan bien que si no han vendido que si la gira se iba a cancelar etcétera, etcétera. Difícil momento sin duda para Paulina para su hermano Enrique quien fue el encargado de confirmar esta noticia pues de la enfermedad que padece Doña Susana Dos Amantes por supuesto toda la buena vibra para la actriz para la cantante para toda la familia y que pronto estemos dando noticias pues diferentes y positivas de la salud de Doña Susana Dos Amantes vámonos ahora también a temas polémicos oiga sigue este juicio de Johnny Depp y su expareja Amber Heard el día de ayer se estuvo otra vez transmitiendo esto que estamos viendo en pantalla un juicio que tiene días, días y días y no le vemos el final todos los días decimos oigan hoy estuvo fuerte pues el día de ayer no fue la excepción de verdad que ayer también pusieron entre la espada y la pared al actor quien por una parte hay que aceptarlo ha sido el que más apoyo ha recibido por parte del público a través de las redes sociales y es que ha compartido las experiencias que vivió hoy día con su expareja con la actriz Amber Heard quien desde hace mucho tiempo créame que no es muy bien visto por mucha parte del público porque dicen que ella es mala eso dicen en redes sociales pues el día de ayer Johnny Depp estuvo alrededor de seis horas en este juicio seis horas recordando compartiendo y describiendo momentos difíciles que pasó junto a su pareja recordemos que en algún momento él tuvo pues una herida bastante fuerte en uno de sus pies prácticamente le quitaron la mitad de un dedo ¿por qué? porque bueno en este caso había tenido un pleito con su pareja y esto lo estuvieron exponiendo el día de ayer ¿qué más fue lo que estuvieron exponiendo el día de ayer? hubo un momento en que como le menciono lo pusieron entre la espada y la pared porque el abogado de la actriz estuvo sacando los momentos cuando él se ponía pues bastante mal y acercolizado con drogas y pues hablaba cosas bastante fuertes ayer estuvieron compartiendo algunos mensajes de texto donde él hablaba de quitarle la vida en su momento a la actriz Amber Heard y este era un tema con el que jugaba con algunos amigos a través de diferentes mensajes de texto y la verdad ahí en esos momentos el actor se quedó bastante frío cuando leían esos mensajes pidió perdón pero bueno dice que esto espera que no se ha tomado en cuenta en su contra pero estaremos muy al pendiente porque este caso sigue hoy día también hoy día viernes seguirá este juicio y por supuesto que estaremos también bastante al pendiente en la información de los espectáculos en esta mañana de viernes que tenga un excelente fin de semana bueno hace unos momentos el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda dio declaraciones sobre el caso que ha conmocionado mucho a nivel nacional de Devani Escobar escuchemos estamos consternados como sé que está consternada la ciudadanía y que hay muchas dudas del lamentable caso de Devani que el día de ayer todo parece indicar que se trata de ella obviamente hay que esperar una autopsia yo exhorto respetuosamente a la fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy a la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto los videos las fotos las evidencias los cateos las rutinas porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados yo pido con mucho respeto a la fiscalía que se haga una fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia la evidencia uno para certeza de la familia dos para tranquilidad y aclaración de la sociedad de que pasó en este caso y tres para entender el caso y poder actuar en consecuencia y tratar de evitar a futuro otros casos como este bueno toda esta información referente a lo que pase también por parte de las autoridades minuto a minuto se lo vamos a estar aquí pasando más adelante en ciber tv noticias monterrey nosotros vamos a cambiar de información ahora vamos a las tendencias con carlo mozigo carla que tal buenos días muy buenos días cómo estás bienvenida hola muy buenos días pues ya sabes con todos los videos que son tendencias en las redes sociales y sobre todo arrancar el fin de semana con un par de buenas noticias verdad y vamos a reírnos un poco pues déjeme le platico que hay una joven que se volvió viral en tiktok porque ella pues está próxima a casarse y grabó un video diciendo qué puede permitir en su boda y que no sabemos que las bodas son fiestas muy importantes y ella ya avisó ya le avisó a los invitados y pues vamos a ver cuáles son las reglas que esta novia puso cosas que no voy a permitir en mi boda número uno niños güey los niños en un segundo te pueden hacer un carradero y así arruinarte la boda así que se pongan como se pongan no niños si no te gusta pues no vas número dos a nadie se le puede ocurrir hacer su show de querer pedirle matrimonio o de que a la novia o hacer algo en mi boda que tenga que ver con ellos porque no güey es mi momento no tuyo no estés chingando obviamente sabemos que por respeto no pueden ir de blanco pero hay personas que son blancos en las bodas güey yo te llego a ver de blanco te saco no quiero personas mala copa yo en el momento que vea que alguien no se sabe medir con el alcohol y empieza de pesado te vas con la mujer de blanco fuera espero contratar un salón que no tenga alberca pero si los amigos de mi novio o sea por X razón el salón tiene alberca y los amigos del novio se ponen de que a querer hacerse los chistositos aventándolo o hacer una a la pues esas fueron las exigencias de esta joven que se volvió a virar en Twitter y vamos a cambiar de tema y vamos también hablando de fiestas pues déjenme le platico que en la Ciudad de México una señora que es fan de Hueso Colorado de Chayán pues decidió hacer una fiesta de Chayán así que los invitados tenían que ir vestidos como Chayán el pastel de Chayán todo de Chayán no le quiero platicar más y vamos a ver aquí este video mi mamá quiso su fiesta temática de Chayán todos tenían que vestirse de Chayán miren los outfits bailó el vals con Chayán ¿Acaso todos tenemos el mismo papá? pues por esta razón esta señora se volvió viral en las redes sociales y ya por último déjenme le presento un video de un pequeñito que estaba viendo pues la novela de Betty la Fea con su tía y le dio un sentimiento no cabe duda que Betty la Fea a pesar de los años sigue conquistando los corazones y pues este pequeñito lloró al ver una escena de Betty la Fea vamos a ver el video sí, sí estás viendo la novela con tu sobrino y Nayeli esos fueron los videos más virales de este viernes qué lindo muchas gracias Carla por esta información nos vemos buen día y siendo las 11 con 2 minutos nosotros nos despedimos no sin antes pasarle nuestras redes sociales donde puede estar en contacto con nosotros portal web ciber tv noticias mty.com en facebook estamos como ciber tv en twitter ciber tv noticia 1 y en instagram guión bajo ciber tv tiktok arroba ciber tv noticias nosotros nos despedimos pero nos vemos a las 12 del mediodía con mucha información para usted que tenga buen día tiktok mtf 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 mtf